Para evitar complicaciones al momento de contagiarse de coronavirus y también prevenir la violencia en la familia, se debe dar atención para disminuir el consumo de alcohol en la familia, recomienda el doctor Alex Sánchez, director del Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Fármacodependencia. Un 40% de la población ha consumido y está consumiendo alcohol en este momento, en esta pandemia. Esto es algo que nosotros tenemos que estar bien pendientes. Por otra parte, el Ministerio Público sigue dando prioridad a la atención de las denuncias por violencia doméstica, según Lorena Calix, portavoz de esta institución. Solo en San Pedro Sula, el registro de los primeros seis meses del año es de 1.500 denuncias por violencia en casa. En los últimos registros, por lo menos de lo que corresponde, del 17 de marzo y hasta finales del mes de julio, se han documentado 2.320 denuncias de violencia doméstica, que casi en el 60% de los casos ha sido llevada al conocimiento de los juzgados especializados en esta materia. Asimismo, el problema se revela por la cantidad de llamadas que se registran en la línea de emergencia 911. Al inicio del confinamiento, las llamadas para denunciar la violencia doméstica fue de un 14%. Ahora se encuentra en más de 50%, reveló el Instituto Nacional de la Mujer en cadena nacional. Y de todas las llamadas recibidas en el 911, podemos ver que el 56% han sido por violencia doméstica, el 41% por violencia intrafamiliar, el 1% por acoso sexual, intento de violación o violación. Cabe señalar que la violencia que está pasando dentro de los hogares viene de personas conocidas y son parte de la familia. De ahí que para detener esta situación es una tarea de todos y todas. Pero sobre todo, debe iniciar su detención en el hogar. Desde Suyapa Medios y Notifidas le invitamos para que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó Epifanio López.